¿Sabían que aunque poción de marihuana por uso personal, si tiene más de 21 años, es perfectamente legal en el estado de California, todavía es un delito posesión de marihuana por venta? Comenten abajo para dar su opinión con respecto a eso. De cualquier forma, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio del señor Roberto Rivera en nuestra página de YouTube. A ver, señor. Fui arrestado por posesión de metanfetamina. Mi madre las obtiene por receta de su doctor. Yo las uso por hiperactividad sin receta médica. A lo mejor decir hola a la señora María Quesada y a Carolina Gurdiana que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. So, esta es la situación. Si usted está en posesión de una sustancia controlada, no tiene que ser heroína, cocaína, pero puede ser cualquier medicina que requiere receta por un médico. Le va a presentar cargos por una violación del Código de Salud y Seguridad, sección 11350, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Mucha gente no realiza que sí es un delito estar en posesión de o de usar medicina que está recetada para otra persona. Yo sé que mucha gente lo hace. Usted tiene un dolor de cabeza y su hermano tiene un poco de codeína de que su doctor le recetó porque se dañó la pierna jugando fútbol y se lo da. No, es un delito. Eso es una forma de distribución de sustancia controlada y su hermano podría tener problemas por darle esa medicina. Pero a usted, simplemente la mera posesión de una medicina que no está recetada a usted, eso es suficiente para que le presenten cargos por el 11350 del Código de Salud y Seguridad aquí en el estado de California. Ahora, afortunadamente, si usted tiene un historial limpio, si es la primera vez que usted ha sido acusado de este tipo de ofensa, se puede llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para que le desestimen los cargos con simplemente meterse en un programa y tomar unas clases enseñando que usted nunca va a hacer esto para el resto de su vida. Y si usted termina el programa con éxito, se puede regresar a la corte después de un año, dejarle saber al juez de que la persona terminó el programa con éxito y el juez ahí desestima los cargos. También le voy a decir hola al señor Víctor Pulido, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. De cualquier forma, si quieren aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800 aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. 1-800-530-1800. Abogado Criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.